En los primeros días del mes de septiembre, es común ver en las ciudades mexicanas diversos puestos de adornos con temática de las fiestas patrias. Estos vendedores acusan que este año las ventas no están siendo las esperadas, en comparación con las anteriores. Traemos de todo, traemos tambores, traemos relletes, traemos pulseras, diademas, moños, bolitas para el cabello, blusas, vestidos, playeras, sombreros, adornos de papel, adornos de plástico, adornos para el carro, banderas para el carro, bolseras para la casa, bigotes, prácticamente de todo en adornos. Pues ahorita está un poco baja la venta, pero pues sí, sí un poco. Comerciantes de este tipo de productos acusan que es debido a la situación económica del país, el cual la gente ha dejado de comprar este tipo de artículos. Yo digo que está mal la situación económica en todo el país y es debido a eso que de vuelta la gente nada más viene por sus insuos. Bueno, nosotros estamos aquí enfrente de bodegas, vemos que nada más se entran por lo necesario que es para la comida y pues ya esto casi ya no se vende mucho. Verde, blanco y colorado. Estos artículos provienen de distintas partes de nuestro país, los cuales destacan por su colorido y motivos patrios y que son fabricados a mano desde ocho meses antes. Las traemos de un pueblo que se llama Santana Giloxingo, en el municipio de Otsolatetec, en el Estado de México. Todo es producto nacional, todo es completamente artesanal. Desde $20 pesos puedes adquirir un producto para adornar en este mes de fiestas patrias. Vendedores esperan que con el avanzar de los días, sus ventas mejoren para al menos recuperar su inversión. Precios desde $20 pesos hasta $350 que es la bandera más grande que manejamos, con un aproximado de 2 metros de largo y 1 metro 10 de ancho. Y la bandera más pequeña es la de $20 pesos, traemos pulseras de $25, aretes desde $25 a $50 pesos, blusas desde $130 hasta $180, traemos vestidos igual desde los $100 pesos hasta los $180 aproximadamente. Puedes invitarlos a que nos visiten aquí enfrente de la bodega Urrera que está aquí en la avenida central, esquina con la sexta. Igual tenemos más compañeros aquí en el centro de Tuxtla y puedes invitarlos a que no se olviden de ser patriotas en estas fechas. Para Alerta Chiapas, Erick Chondomí.